Hay personas que nos marcan la vida para siempre, para bien o para mal. Y esta es la historia de Gabriel Leitón y nuestro proyecto en Apícola Jovis. Gabriel mismo se denominaba, como se dice en nuestro país, un pisote solo. Le gustaba trabajar solo. Por más de que estudió varias profesiones, el campo era lo que más le encantaba. Y las abejas eran verdaderamente su pasión. Como esposa puedo decir que él me dio muchos momentos felices. Pero las abejas definitivamente me cambiarían la vida, para siempre. Pasábamos horas de horas en nuestro apiario. Y en todo ese tiempo, era el mejor momento que podíamos pasar. No solo como parejas, sino como colegas y amigos. Aunque puedo confesar que siempre me mantuvo una burbuja, donde no soportaba que me picaran una sola abeja, en el momento que él ya no estuvo más conmigo, tuve que pasar por donde asustan, como se dice aquí en nuestro país. Y sí, creo que me estoy adelantando a los hechos. Gabriel no está con nosotros, ya muchos lo saben. Pero realmente conmigo está todos los días, que veo una abeja volar en el campo, en el momento que estoy en el apiario. Cada vez que logro algo nuevo, siento que se lo dedico a él. Y por eso, el video de hoy. Esta lección que le voy a dar a Giovanna, es una cría de reinas sin chalabia. ¡Gracias! 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 En el 2017 nosotros empezamos a hacer rescate, rescate con los bomberos, entonces empezaron a llamarnos y empezamos a agarrar popularidad, Al punto que cuando ya teníamos las colmenas que necesitábamos, quedamos como con un saldo ahí pendiente de que nos seguían llamando y ya nosotros ya no podíamos tener más. Entonces fue cuando creamos el grupo Rescatando Abejas en Facebook para empezar a hacer un llamado más grande, masivo, para que las personas que tienen un enjambre en la casa puedan poner un anuncio. Necesito que alguien se la lleve, necesito entonces hacer como una red de rescate de abejas melitras. También dijimos, hay algo más que tenemos que hacer, algo ahí tenemos que hacer. Y entonces empezamos con el canal de YouTube a tratar de dar las clases a través de, o sea, tratar de que si no podíamos ofrecer una cosa, poder ofrecer otra. Y entonces las redes sociales nos ayudaron un montón en este proyecto. Acercarnos más al público. Primero fue nacional, luego ya se volvió internacional, nos escribe gente de Perú, de Chile, de Colombia. Un día cualquiera, Gabriel me dice que sería importante que yo como mujer manipule las colmenas y haga una presentación en YouTube. Y así es como surge nuestro primer video. Un saludo muy especial para todos mis amigos de YouTube, personas que están iniciando en la apicultura. Hoy les vamos a dar una clase muy especial. Primero que todo, mi nombre es Giovanna Alvarado. Estamos en Apiario Yoguis en Palmares. Un saludo muy especial. Mi nombre es Giovanna Alvarado de Apicola Yoguis. Hoy iniciamos el video de una forma distinta. Estamos muy contentos, agradecidos con ustedes por apoyarnos, por seguirnos todo este tiempo y poder lograr los primeros mil suscriptores. Les saluda Gabriel Leitón y estamos preparando nuevo contenido para las próximas semanas. Gracias. Y seguimos trabajando juntos durante todo este tiempo, hasta que llegó el día más triste de mi vida. Tenía el corazón roto, aún lo tengo, por haber perdido a un hombre maravilloso que me enseñó esta hermosa profesión. Y por él mismo tenía muy claro desde un inicio que iba a continuar con las abejas, que las iba a sacar adelante, que iba a seguir fomentando la apicultura a los principiantes como a él le gustaba. Entonces decidí emprender un viaje. Decidí reiniciar el cassette, comenzar de cero con mi aprendizaje y empecé a realizar giras en muchas partes del país. Prepararme, hacer alianzas y conocer gente nueva. Estudiar bastante y asistir a diferentes ferias que me invitaran a gestionar proyectos. Ella es la primera persona muy importante que ha venido a mi casa en Pedernal de Nicoya. Muchísimas gracias, Joana, por la presencia acá en Nicoya. Por ese es un honor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mi objetivo era claro, necesitaba recuperar mis colmenas. Estaba en el estado crítico y mi inexperiencia y mi falta de conocimiento me estaban llevando al límite. Después de tres horas, Joana Alvarado por primera vez, oíganmelo bien, prenden o maduro. Les voy a presentar también el estado en el que están mis colmenas para que ustedes vean las causas del abandono y toda la situación y cómo tengo que levantarlas de ahora en adelante y que sirva también como un modo de aprendizaje. Así que con la primera vez que voy a tener contacto con mis abejas después del fallecimiento de Gabriel, este va a ser mi primer encuentro con ellas. Estoy muy emocionada, hoy es 31 de diciembre y no hay mejor manera de terminar el año que estando con las colmenas, con lo que Gabriel tanto amaba y amo yo también. Este, mi colega y una persona a la cual le agradezco mucho que me haya permitido tener un espacio en su apiario. Entonces aquí vamos a trabajar. ¿Alexandra? ¿Aquí está Alexander? Un paso de muerte. ¡Ave María! Y nada más evaluar, ellas no han crecido mucho. Yo vine el 31 de diciembre. Porque no me gusta la postura. Sí, esas están muy dispersas, demasiado dispersas. El camino que yo quiero coger es quedarme tranquila en esta temporada, poder mantener y revivir estas colmenas y estos núcleos. Estoy embarazada y necesito comerme un pedacito de miel de este panalas. Pero no hace ese chiquito con la boca ya. No tiene nada. En el momento menos pensado, tuve que trasladar mis abejas de palmares a Atenas, donde me recibió Sergio González. Hacer honor al trabajo que Gabriel hacía, no es solamente trabajar con abejas, sino que también me he dedicado a poder compartir el conocimiento con las demás personas, así como Gabriel hubiera querido. Mi mayor logro en todo este proceso ha sido poder sacarlas con buenas adelante, como Gabriel hubiera querido. Hubo algo que Gabriel no le alcanzó la vida para poderlo ver, para presenciarlo y disfrutarlo. Y es que realmente en un inicio el apoyo que recibíamos era de los extranjeros. Y ahora es un placer para mí muy grande saber que hay personas de Costa Rica que nos siguen y nos apoyan y que ahí se deja de decir el famoso dicho que nadie es profeta en su propia tierra. Este video se lo dedico a Gabriel, me lo dedico a mí misma y a todas las personas que trabajan con abejas o en cualquier profesión que sea. Muchas veces admiramos el trabajo de alguien o renegamos por ese trabajo y no sabemos las historias que están detrás de esas personas, sus lamentos, sus sufrimientos y el motivo por el que salen adelante. Despiertan todos los días para continuar. Mi nombre es Gabriel, mi función acá es todo lo que es en relación aquí a Reignas, Nubius y Chacobosco de Nústras. Y entonces nos dedicamos a generar un material vivo para los agricultores que lo necesitan. Reignas, Nubius y Chacobosco de Nústras. Nubius y Chacobos de Nústras.